Saludos señoras y señores, muy buenas tardes. Les hablamos en directo desde el Centro de Congreso, Ciudad Dels y a través de la página de Facebook de Jovenpa Federación. Durante los próximos minutos vamos a asistir al evento Operación Consolida 2020. Vemos que han llegado ya a este lugar en el que nos encontramos el conseller de Economía Sostenible Rafael Climent, el alcalde de Elche Carlos González, también los representantes de Jovenpa como el presidente de Jovenpa Federación David Santiago, también el concejal de Promoción Económica Carles Molina y también el diputado provincial Juan de Dios Navarro. Durante los próximos minutos en directo les vamos a ofrecer, como decimos, este evento Operación Consolida se van a entregar, va a haber reconocimiento a los participantes, también distinciones para los mentores y empresas embajadoras. Va a ser un emotivo acto en el que, como decimos, se van a entregar estas distinciones. Es un proyecto, un programa dirigido a empresas que tienen más o menos cinco años y las empresas embajadoras son las encargadas de hacerles la masterclass para seguir introduciendo, mejorando, ampliando conocimiento en todas las empresas. En el centro de congresos, como digo, nos encontramos con el distanciamiento, la mascarilla, el gel hidroalcohólico, la temperatura que se ha tomado a todas las personas para acceder a este auditorio del centro de congresos. Desde la página de Facebook, Jovenpa Federación, Operación Consolida, como decimos, tendremos oportunidad de escuchar en los próximos minutos al presidente de Jovenpa Federación. También escucharemos las palabras del alcalde Carlos González y del conseller Rafael Climén, que también ha querido estar presente en este acto. Veremos para comenzar un vídeo de la ciudad de Elche y también un vídeo resumen de lo que es, de lo que significa Operación Consolida 2020. Va a ser una tarde especial, la que vivamos en este centro de congresos, Ciudad de Elche, también con una charla motivacional, que es lo que está previsto a cargo del ponente Luis Galindo, seguir construyendo un futuro ilusionante en un entorno complejo. Todo preparándose, todo prácticamente dispuesto y como vemos en las imágenes, en la primera fila, los representantes del ayuntamiento, de la consellería, de la diputación y también de Jovenpa, pero con esa distancia de un asiento ocupado, dos libres, un asiento ocupado, dos libres. Y también en el atril que ocuparán todas las personas que van a tomar la palabra el hidrogel para seguir manteniendo todas las medidas de control, que es lo que está marcado durante este tiempo de coronavirus y que nos ha obligado a que todo se desarrolle de esta manera, semipresencial, con poquita gente en todos los actos que se desarrollan, no este, sino en todos los que se desarrollan en cualquier lugar. Y también, gracias a las nuevas tecnologías, pues retransmitido, en este caso, a través de la página de Facebook de Jovenpa Federación, para que todos tengan también oportunidad, todos y todas las personas que nos siguen a esta hora de la tarde, tengan oportunidad de vivirlo como si estuvieran prácticamente en este lugar, en este centro de congresos Ciutad de Eltz. Pocos minutos pasan de las 5 de la tarde y se ultiman los preparativos para que todos y todas podamos disfrutar de esta operación consolida 2020. Lo primero que haremos, como decíamos, será ver un vídeo introductorio en el que podremos conocer con más detalle todos los atractivos de la ciudad de Elche, del término municipal de Elche, más que nada para las personas que son de fuera de la ciudad y que conozcan esos atractivos y, de paso, les invitamos a que puedan venir también, por supuesto, a disfrutar de todos ellos. A lo largo de esta sesión, también tendremos oportunidad de ver un vídeo resumen de lo que significa Operación Consolida 2020. La presentación del acto que correrá a cargo de Gerardo Salvador, al que escucharemos en un instante. Poquito a poco se va haciendo también el silencio, se van apagando las luces y en un instante comienza ya el acto, que les contamos en directo desde la página de Facebook Jovenpa Federación. Elche, ciudad de congresos, un oasis para tus encuentros. Situada en pleno corazón del arco mediterráneo, Elche se asienta en el mercado de congresos y reuniones con fuerza y confianza. La ciudad cautiva con sus singulares parajes naturales, como los 9 kilómetros del litoral virgen, el Parque Natural de El Hondo o el Palmeral de Elche, un paisaje cultural único que rodea el casco antiguo y cuyos huertos se extienden a lo largo de todo el término municipal, siendo uno de sus tres patrimonios mundiales. Todo ello contribuye a hacer de Elche uno de los destinos con mayor potencial de crecimiento sostenible del Mediterráneo. Con más de 230.000 habitantes, esta ciudad cuenta con excelentes comunicaciones. La red de autovías la conecta a las principales capitales españolas y las conexiones ferroviarias la complementan ampliadas con la nueva estación del tren de alta velocidad. Por vía aérea, Elche cuenta en su término municipal con el quinto aeropuerto de España, el Aeropuerto Internacional de Alicante-Elche, a pocos minutos del centro urbano, que recibe a millones de visitantes de todo el mundo. La apuesta por los congresos ha dotado a Elche de exclusivos y modernos servicios. El centro de congresos Ciutad Elche dispone de las instalaciones necesarias para realizar eventos de máxima calidad. También la oferta hotelera ilicitana constituye un apoyo fundamental al turismo de reuniones. Además, la Universidad Miguel Hernández de Elche es un importante vértice, cubre todas las necesidades docentes y aporta amplias posibilidades para la organización de eventos. Estas ofertas se completan con un conjunto de empresas de servicios altamente cualificadas para realizar todo tipo de actos. Elche ofrece una excelente gastronomía que emplea una gran variedad de productos de la zona y cuenta con apuestas culinarias reconocidas internacionalmente. Además, dispone de un comercio moderno con extraordinarios servicios y posibilidades. El gusto por la cultura destaca en toda la ciudad, que oferta diversos espacios culturales como teatros y museos. Elche es una ciudad de servicios moderna y accesible. Ciudad cultural, la ciudad de los tres patrimonios. Elche, ciudad de congresos. A ver, porque tengo que seguir el protocolo de desinfección. Desde el centro de congresos de Elche, bienvenidos a la gala de clausura del proyecto Operación Consolida 2020 de Jovenpa, que se celebra por tercer año consecutivo en la provincia de Alicante y que ya lleva a otros cuatro en nuestra provincia vecina de Valencia. Saludos también a todos los que nos seguís a través de las redes sociales en estos momentos, que seguramente seréis bastantes más de los que nos acompañáis aquí presencialmente, por la situación que tenemos sanitaria. Y en nombre de Jovenpa, pues comenzamos agradeciendo. Así que agradeciendo el apoyo del proyecto desde sus inicios, por parte, en este caso, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Y también en esta edición 2020, que ha venido arropada por el Ayuntamiento de Elche y ha sido la sede oficial de cierre de este evento. Por supuesto, también a la Confederación Empresarial Valenciana, en cuya sede de Alicante han venido desarrollando todas las actividades relacionadas con esta Operación Consolida. Nuestras empresas, amigos empresarios que estáis aquí, están en una situación realmente dura y tenemos una prueba muy dura en este momento. Nos tenemos que volver a reinventar, como siempre lo hemos estado haciendo. Tenemos un contexto nuevo, no tenemos garantías de nada. Posiblemente muchos salarios que están llegando ahora mismo a nuestros equipos se deben en parte al endeudamiento y esfuerzo personal que estamos soportando. Y realmente es una situación muy compleja. No obstante, el evento viene a reforzar esa capacidad que tenemos de adaptación, que una vez más la tenemos que poner en valor. Y creo que eso tiene mérito y que también tenéis todos vosotros mucho mérito de seguir ahí. El empresario, al final, es ese que se levanta con lumbalgia una mañana y no piensa en ir a pedirse la baja médica porque no puede. Es como me pongo algo caliente en las lumbares y tiro para adelante. O el empresario es ese que no coge las vacaciones por derecho, sino que ya sabéis, a veces vienen más dadas por las necesidades o por lo que impone nuestro cliente. Entonces, creo que está bien este tipo de cosas para quitarnos a veces los clichés que tenemos todos, ¿no?, de que vivimos con un helipuerto caviar, a golpe de látigo construimos pirámides como los antiguos faraones. Yo creo que no. Y además me gusta porque el término ahora de considerar economía sostenible hace precisamente que ese término, incluso la medida por el PIB, creo que está desfasada. Ahora tenemos que medirnos por otro tipo de cosas y creo que estamos en un momento en el que hay que potenciar la colaboración entre nosotros, entre nosotros empresarios, también, por supuesto, con la Administración, como no podía ser de otra manera, y preparar la tierra en la que vamos a poner las semillas. Es un momento en el que seguramente cualquiera que monte una empresa de cero se le considera un loco. Entonces, para quitar eso, quitar esa locura o quitar que te tachen, oye, ¿cómo vas a hacer una empresa en estos momentos en los que estamos? Esta es nuestra oportunidad de realmente generar unas alianzas, una tierra fértil en la que poner esas semillas. Y eso depende de todos los que estamos aquí y de la unión, tanto de Administraciones como de empresas. Sin la colaboración de todos, esto es imposible. Y como decía hace poco aquí, al final acabaremos haciendo greenwashing, que es decir que bien lo hacemos todo, pero sin acciones reales. Creo que tiene mucho mérito, por tanto, hacer un evento de este tipo en esta situación. Como ya sabéis, pues la Federación de Jóvenes Empresarios está compuesta por más de 500 empresarios que aglutinan 1.500 empresas en toda la provincia de Alicante. Somos una hermandad ciertamente potente. Y para explicarnos precisamente esto, de primera mano, pues lo que representa Jovenpa en este caso y lo que ha consistido también lo que nos viene hoy a reunir, que es el proyecto Consolida, está David Santiago Vicente, que es nuestro presidente en la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la provincia de Alicante. Así que, David, por favor, cuando quieras. Creo que tenemos que hacer esto. ¿Habéis cortado el...? La manjería de tomar el aso. Diputado provincial, don Juan de Dios Navarro, don Rafael Climent, conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, excelentísimo alcalde de Elche, don Carlos González, representantes de las empresas embajadoras, mentores y participantes de esta tercera edición de Operación Consolida, presidentes y miembros de juntas directivas comarcales de Jovenpa, asociados, muchas gracias por acompañar a Jovenpa en lo que se ha convertido ya en una de las iniciativas más importantes de federación desde hace tres años. Estoy seguro ya de que todos y todas conocéis qué es Operación Consolida. Es una iniciativa enmarcada dentro de un proyecto de ayuda a la consolidación y crecimiento de las empresas jóvenes de la provincia de Alicante. Inicialmente impulsado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comunidad Valenciana y liderado por nuestro amigo y compañero Pedro Reitsch. En Jovenpa cogimos el testigo de esta iniciativa un año después que nuestros compañeros de Aje Valencia. Si bien añadimos al proyecto otras iniciativas complementarias, tales como los foros de excelencia, donde con el mismo objetivo de aportar valor y conocimientos al asociado, se tratan temáticas actuales y de interés empresarial. Han sido cuatro jornadas intensas donde hemos podido escuchar las historias empresariales y personales de CEOs y gerentes de ocho importantes empresas de la provincia de Alicante. Grupo Marjal, Tescoma, Hiperver, Panther, Suavinex, Rolser, Incom y Rivera Salud. Nos han mostrado cómo desde sus inicios han gestionado su crecimiento y conseguido llegar a ser referentes en cada uno de sus sectores. Del mismo modo, conocer de primera mano cómo las empresas más consolidadas están afrontando esta dura pandemia es una herramienta útil, necesaria y de imprescindible adaptación en las jóvenes empresas de nuestra provincia. Es cierto que hablar de consolidación y crecimiento empresarial en 2020 nos puede parecer un poco atrevido, teniendo en cuenta la repercusión económica y empresarial que la crisis sanitaria está trayendo a nuestro día a día. Pero si algo tenemos los empresarios y empresarias de la provincia de Alicante, es una capacidad de adaptación y de superación innatas. Esta crisis sanitaria no va a hacer que perdamos la esencia de lo que somos ni la esencia de nuestros proyectos. Y, por supuesto, seguiremos, desde luego en Jovenpa, trabajando por ser el punto más importante de encuentro del talento joven de la provincia de Alicante y no solo como punto de información empresarial, sino también como un espacio de formación y conexión del empresariado alicantino. Como sabéis, Jovenpa es una federación de asociaciones transversal con un nexo común, la edad y juventud de sus empresas. Jovenpa forma parte de un periodo en la vida de una empresaria o un empresario, los inicios. Un periodo crítico no solo para sus proyectos, sino también para el entorno donde se desarrolla, porque suponen el futuro de la estructura empresarial del mañana. En Jovenpa somos conscientes de ello y por eso focalizamos nuestras acciones, iniciativas y esfuerzos no solo en dar valor al asociado, sino también en posicionarnos como un ente con un marcado propósito social que aporta valor a nuestro entorno. La transferencia de conocimiento entre empresas y entre las diferentes generaciones empresariales es vital y por eso este proyecto, Operación Consolida, es tan importante para nosotros. Muchas gracias a ponentes, participantes y mentores por poner vuestro granito de arena en esta iniciativa. Y llegados a este punto, me gustaría recordar las palabras de nuestro presidente, de Ezeb Alicante, Perfecto Palacio, en los pasados premios Informanquia, acerca de la necesidad de contar con una clase política que aplique medidas de bisturí y adaptadas a la realidad empresarial. Porque cualquier otro camino no hace más que ponernos en una clara desventaja. Los jóvenes necesitan un proyecto de país acorde a la situación actual y un compromiso a largo plazo. Y un compromiso, sin duda, ya adquirido por la Administración local, provincial y autonómica y que quiero agradecer. Gracias por escuchar a nuestro colectivo y por incrementar también año a año vuestra participación no solo en este gran proyecto de consolidación empresarial, sino en todas y cada una de las acciones en las que ya venimos colaborando a lo largo de pasados años y de este proyecto. Sigamos reivindicando la figura del empresario y el valor del asociacionismo. Queremos que los 569 asociados y asociadas en Jovenpa se sientan orgullosos de pertenecer a un colectivo que vela por sus intereses. Durante este año han seguido a nuestro lado y que no quepa ninguna duda de que tenemos más ilusión que nunca por seguir trabajando por y para ellos. Así que espero que disfrutéis de la jornada que hemos preparado. Mucho ánimo y muchas gracias. Muchas gracias, David, presidente. Pues con esa ilusión ahora vamos a seguir, porque, como ya hemos dicho, somos los locos que nos tenemos que reinventar. Así que queremos también este grupo de locos, y quiero hablar con nosotros de nuevo agradecerles que nos hayan apoyado en este momento. Igualmente, a los mentores que han estado ayudando a estas empresas en la fase consolida y, por supuesto, a las empresas que habéis participado. Como ya hemos comentado, este proyecto ha estado apoyado por la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Y para contarnos por qué han decidido apoyarnos, por qué han decidido apoyar a los locos, pues contamos con don Rafael Climent, que es el actual Conseller de Economía Sostenible. Don Rafael, cuando quiera. De locos nada. Yo diría que valientes, ¿no? Valientes más que nada. Alcalde d'Elx, Carlos González, president de Jovenpa, David Santiago, diputat provincial, regidor de l'Ajuntament d'Elx, persones, participants, mentors, empreses, molt bona vesprada a totes i a tots. I dir-los que és un plaer participar en aquesta nova edició, Operació Consolida, que organitza Jovenpa, un projecte que té com a objectiu, conforme ha dit el seu president, la consolidació i creixement de les joves empreses de la província d'Alacant, afavorint així l'enfortiment de l'ecosistema emprenedor al nostre territori. En primer lloc, vull felicitar les persones participants i també transmetre el meu més sincer reconeixement als mentors i a les empreses ambaixadores, perquè sou l'espill en el qual multitud de joves poden mirar-se per a creure que els seus projectes d'emprenedoria poden fer-se realitat. Lamentablement, i conforme s'ha dit, enguany la situació és diferent, perquè estem patint les conseqüències d'una crisi sanitària i econòmica provocada per una pandèmia. I per això, vull aprofitar la meua intervenció per a ressaltar que l'escenari actual de la pandèmia i l'economia de reconstrucció post-Covid obliguen a desenvolupar els projectes emprenedors des de noves perspectives. I la pregunta seria, per què? Perquè aquesta crisi ha posat sobre la taula manques que reflecteixen la necessitat que l'activitat emprenedora es focalitza en activitats amb forta vocació ambiental i social. Des de la Conselleria d'Economia Sostenible acabem de llançar la marca JAM per a impulsar l'emprenedoria basada en la innovació social i tecnològica i en objectius de desenvolupament sostenible. Sota aquest paraigües es reagrupen els serveis d'emprenedoria i innovació social i es reorienten per a alinear-se amb les polítiques europees i facilitar així l'accés als programes europeus. La setmana passada vam presentar en les Corts els pressupostos de la Conselleria d'Economia Sostenible per a l'any 2021, en els quals les ajudes per a la promoció de l'emprenedoria ascendeixen a més de milió i mig d'euros, la qual cosa suposa un augment del 51% respecte a un any. Hem considerat convenient realitzar aquest augment en el suport a l'emprenedoria per a posar en marxa nous projectes, entre els quals m'agradaria destacar la xarxa A Més. A Més és un programa de mentorització avançada per a donar formació i acompanyament a les persones emprenedores en la creació i desenvolupament de negocis i a empreses menors de 3 anys. Volem que els projectes emprenedors, especialment en la fase de creixement, puguen tenir accés a l'atenció que necessiten, de manera directa o a través dels agents de l'ecosistema emprenedor. Les persones beneficiàries podran augmentar les seues capacitats en gestió estratègica en matèria i àrees empresarials, cerca de finançament i informació de les ajudes públiques i subvencions que millor s'ajusten a les seues necessitats. Però també vull ressaltar que aquest programa naix orientat cap a la emprenedoria sostenible i prestarà especial atenció en l'alineació amb els objectius de desenvolupament sostenible i en la possibilitat de facilitar la transformació cap a projectes d'impacte avançat en els vessants tecnològic, ambiental i social. A més d'aquest nou programa, com anys anteriors, seguirem col·laborant amb el pla Fem Relleu que desenvolupa l'Associació de Joves Empresaris de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu de donar suport a la consolidació, creiximent i relleu generacional dels empresaris i empresàries mitjançant el suport a l'emprenedoria juvenil. I també continuarem amb el finançament del Campus de l'Emprenedoria Innovadora, així com el suport a l'Associació Valenciana de Startups i a l'emprenedoria en l'àmbit rural. Sens dubte, ara més que mai, necessitem una nova generació de persones emprenedores, empresaris i empresàries, treballadors i treballadores immersos en la cultura de la cooperació, sensibles a les noves necessitats i vulnerabilitats de l'Estat, de l'economia i la societat, conscients de la cura pel nostre territori i per les persones. Per això són tan importants iniciatives com aquest programa Consolida, no sols per captar el talent, sinó també per ajudar a dirigir-lo cap a projectes empresarials que impacten positivament en l'entorn i generen equilibri social. Enhorabona a les empreses guardonades en l'operació Consolida i enhorabona a l'Associació de Joves Empresaris pel treball que desenvolupeu dia a dia. I molta força i il·lusió per tal de seguir enfortint el nostre ecosistema emprenedor i ajudar a consolidar empreses que milloren la nostra economia, generen ocupació, riquesa i cohesionen la nostra societat. I dir-vos el comentari que feia el president de la CEF, Perfecto Palacios. És important posar el bisturí, però és importantíssim posar el bisturí tenint en compte que les mesures que prenem siguen mesures estructurals i que ens ajuden a tindre una visió de llums llargues. Si som capaços, entre totes i tots, de treballar en aquesta línia i generar estructura, cohesionarem la nostra societat i generarem riquesa per a tots els que hi vivim en aquest territori. Moltes gràcies i enhorabona i a seguir treballant en la mateixa línia. Gràcies. 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 Dur, ens motiva a colaboraar amb Operació Consolida perquè, de alguna manera, podemos transmitir els valors i els nostres filologia de empreses y si con ello aportamos algo a los empresarios que vienen a escuchar nuestra historia, pues estamos más que agradecidos. La motivación más importante para venir a este tipo de eventos es el poder transferir, o sea, es un orgullo poder transferir la experiencia que tenemos a la gente que viene, a los nuevos empresarios, o a los empresarios jóvenes que tienen que hacer todo ese recorrido que hemos hecho nosotros. Para mí es un privilegio y aparte también creo que siempre se aprende de los demás, no te olvidas de dónde vienes, no te olvidas de lo que es lo importante, te ayuda a hacerte preguntas a ti mismo y me parece fundamental porque las preguntas que te hacen los demás, como nos comentaba en la charla, es más importante llevarse buenas preguntas que un montón de respuestas. Me parece un gran proyecto y como yo digo siempre, muchas veces aprendes más de casos prácticos y de ejemplos de otros empresarios que ya han pasado por esto antes y yo de quien más aprendí fue de mi padre, que fue mi maestro, fue mi imagen y a su imagen y semejanza pues con las experiencias que me dio la facilidad y la posibilidad de emprender en la empresa de oexificar y crear nuevos proyectos, pues así he venido a contarlo al resto de empresarios porque creo que la sociedad necesita de empuje empresarial para generar puestos de trabajo, para generar riqueza y si no existieran los empresarios habría que inventarlos, o sea, el desarrollo y el futuro de un país está en manos del tejido empresarial. Yo creo que es enriquecedor porque de todas las experiencias aprendemos. Creo que es una muy buena iniciativa donde al final las estrategias que han hecho que empresas llegáramos a este momento, pues creo que son válidas, algunas de ellas para que las puedan utilizar, pero al mismo tiempo también ese conocimiento y el compartir un rato con los jóvenes empresarios, pues también te aportan una visión distinta a la que podamos tener en empresas más tradicionales. Con lo cual yo creo que es una fantástica iniciativa que por mi parte me voy ilusionado por haber participado en este proyecto y haber contribuido a la mejora del conocimiento empresarial joven. Todos los empresarios y todos los de la zona del cliente podemos estar presentes en todas las iniciativas que surjan a nivel de gente que tiene un proyecto, que tiene una empresa o que quiere desarrollarla y creo que al final nosotros que tenemos una historia que contar, pues podemos aportar algo a los que empiecen, a los que están o a los que estarán. Yo creo que es una obligación a nivel empresarial que nosotros adquirimos con Jovenpa y creo que ese es el fundamento por el que estamos hoy aquí, yo creo que eso es lo más determinante para nosotros. Y si podemos ayudar a alguien y algo que contemos le servirá a futuro, vosotros encantados. Parte del éxito que ha tenido mi empresa ha sido la colaboración y el aprendizaje de otras. Entonces el poder aportar algo a alguien es algo que a gente de mi edad y de mi posición en este momento es como una asignatura que nos gusta cubrir. Aparte el estar involucrado con gente que está emprendiendo, que está empezando, desmotiva a nivel personal y cualquier cosa que pueda hacer por ellos es importante. Y es importante incluso la posibilidad de encontrar algún buen elemento que podamos colaborar. Hay que estar cerca del talento y aquí hay mucho talento. Creo que es muy importante en la vida que las experiencias que tienen las empresas, en definitiva, la experiencia de las personas que son las que las forman y las hacen grandes, puedan comunicarse y puedan transmitirse a otras personas y empresas más jóvenes que vienen queriendo hacerse grandes. Entonces, bueno, pues para mí es un placer y me encanta que las experiencias que antes hemos tenido en la empresa Panther las podamos compartir para que todo lo que nosotros hemos andado a positivo, ellos ya lo tengan andado y puedan seguir pues esta estela y este camino. Gracias y ánimo a Jovenpa que hace una gran labor entre las empresas. Participar en este tipo de eventos siempre es bueno para la empresa y para el crecimiento personal. La verdad es que conocer a este tipo de gente y a este nivel de empresarios pues le hacen a uno querer seguir su ejemplo. Bueno, espero conseguir el oír de primera mano de personas que están día a día ahí en la empresa levantando esa persiana que muchas veces cuesta, otras veces cuesta menos, hay temporadas que cuesta más. El oír desde en primera persona el que nos cuenten pues que una empresa no es todo bonito, que una empresa tiene sus fracasos pero que gracias a sus fracasos pues reaccionas, readaptas y creces. Ese es el mayor objetivo, el ver cómo conseguir un crecimiento orgánico sin perder la cabeza y sobre todo teniendo más o menos claro el foco hacia dónde quieres ir. Pues mira, me ha motivado el proyecto de Consolida porque me parece un recurso muy valioso para conocer empresas sobre todo de la provincia, conocer a grandes empresarios porque nosotros de momento somos pequeños y conocer cómo ellos lo han hecho, cómo han llegado a tener lo que ahora tienen y poder tener contactos y ampliar las redes de contactos con las grandes empresas. Y la verdad es que está siendo súper productivo porque hay muchas escogenataciones de cosas que nos podemos llevar a nuestro campo para tener un protocolo, una metodología y sobre todo motivación, pasión y vivencias de otras empresas. El hecho de poder escuchar testimonios de grandes empresarios para poder crecer personalmente y profesionalmente. Bueno, pues yo creo que todo empresario siempre tiene la motivación, las ganas de prosperar y de mejorar con su negocio y al final pues bueno, Operación Consolida a través de estos grandes empresarios y empresarias que te están contando su experiencia, su conocimiento, su trayectoria, dónde han fallado, dónde han tenido mejores éxitos. Al final esto es un aprendizaje que bueno, nos llevamos para seguir mejorando y prosperando y conseguir esa fase de consolidación, de empezar a consolidarte. Y esa es un poco la motivación que he tenido para venir aquí. Bueno, pues enhorabuena a todos los participantes. En nom de Jovenpa, conseller, gràcies per les paraules. Com deia Rivera Salud, que m'ha agradat buscar una eficient col·laboració público-privada, jo crec que és una paraula que podria resumir molt bé la nostra relació i crec que sí que hauria de ser eficient i si podem fer-la cada volta més eficient segur que anirà millor. Jo tinc una pregunta als de seguretat o sanitat. Si he de tirar sempre el líquid este, el spray, als micros o… No, en la mascareta no pasa res, ¿no? Si he oído el regidor, yo lo que diga. Bueno, pues seguimos. No sé con qué vamos a seguir, ya me he despistado con esto del COVID. Vamos a hacer el reconocimiento ya a los participantes y distinciones a mentores, empresas embajadoras. Así que vamos a proceder con la entrega de diplomas. Nada, yo voy a llamar a una serie de personas que supongo que ya saben que tienen que subir. Y nos ponemos como aquí, manteniendo una distancia de seguridad. Ya me estoy liant en el Valencià. Bueno, ich werde de deutsch spreagen jetzt. Nos vamos a poner manteniendo distancia de seguridad y, a continuación, yo llamaré a las empresas que habéis participado en el Consolida y se os hará entrega del diploma. Así que, enhorabuena a esos catorce participantes. Y, a continuación, por favor, llamo al escenario a David Santiago, presidente de Jovenpa Federación, a Juan de Dios Navarro, que es el diputado provincial en representación del presidente de la Diputación, a Carles Molina, también, que es el concejal de promoción económica en el Ayuntamiento de Elche, a don Rafael Climent, conseller de Economía, y a don Carlos González, que es nuestro alcalde aquí en Elche. Muchas gracias a todos. Gracias. Y, a continuación, pues, os voy llamando a Alberto Barreno Luque, de tot color, por favor. Sí, vais a entrar, no lo he explicado, pero lo mejor sería, entráis por aquí y salís por aquí, y así no hacemos ningún lío. Enhorabuena. Alexis Roldán Maidana, de Tecnosonido. Enhorabuena, Alexis. Carlos Gran…, perdón, Carolina Valles, de la fábrica del SEO. Enhorabuena, Carolina. Y se va preparando también Elena, para ir más agilizando, la linda González, de Colarque SL. Enhorabuena, Elena, ¿puedes pasar? Enhorabuena, Elena. Voy llamando al escenario también a mi tocayo, Gerardo Hurtado Castillo, de Finca Estravesía. Y también, pues, José Antonio Gómez Sález, por favor, de consultoría y pido, pues. Enhorabuena, Gerardo. Y llamo también a José María Barrero Menéndez, de consultor y coach. Enhorabuena. Y la última empresa que ha asistido, que es Cutrim VR, Víctor Íñiguez Bellot y Adrián Íñiguez Bellot, por favor. Muchas gracias y enhorabuena. Os quedáis para una foto todos. Así que, si hacéis el, yo voy a, lo ideal sería, sí, vamos a organizarnos mejor. Por mantener distancias y todo, quizá establecemos dos filas. O, ¿qué os parece alguien que sepa de fotografía? Porque yo no sé. Pero, a lo mejor, puestos aquí delante. Nuestro presidente controla. Sí, intercalados entre… Quizá podríais pasar alguno más a ese otro lado, para compensar. Eso es. ¿Por qué? Entonces, gracias. No, gracias. No, gracias. Si, «Bueno, ¿no? Está bien. ¿Está bien. ¿No es quién es? Está complicado, ¿no? SEÑOR PRESIDENTE. ¿Se acabaron los disparos? SEÑOR PRESIDENTE. Pues, venga, muchísimas gracias a todos por nuestra participación e implicación y seguimos dando todavía reconocimientos. Van a haber dos más. En este caso es la distinción a los mentores, que, bueno, por las circunstancias en las que estamos solo ha podido venir una persona, pero nos gustaría reconocer la labor, que es Juan Martínez Papí, de Grupo Job. Por favor, Juan, si puedes acercarte y te hacemos una distinción. Muchas gracias. Lo hacemos en nombre de todas las demás empresas que han participado como mentores para estas tutorías. Y, Juan, si te quedas, lo mismo para una foto con todos. Muchísimas gracias, Juan. Y os voy a pedir que todavía os mantengáis un poco más para la última distinción, que sería, en este caso, las empresas embajadoras, que tampoco pueden estar todas. Pero, bueno, las voy a nombrar, en este caso, Rolser y Suavinex, que no han podido acompañarnos ni tampoco Tescoma. Pero sí que está aquí Javier Fur, por favor, de Grupo Marjal, si puedes subir al escenario. Y también a José Bernabéu, de Iperver, si nos podéis acompañar para haceros entrega de la mención. No ha podido estar tampoco Rocío de Panther ni Incom, pero les estamos igualmente agradecidos. Y también Alberto de Rosa sí que está aquí, de Rivera Salud, y asiste en representación de Mariano Guerrero, director de proyectos del Grupo Rivera Salud. Ah, es al revés, perdón, perdón. Recoge don Mariano Guerrero, director de proyectos del Grupo Rivera Salud, en representación de Alberto de Rosa. Gracias. Y nos quedamos para una fotografía. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias. Voy a pedir que todos podáis abandonar ya por fin el escenario, a excepción de Carlos González, alcalde de la ciudad, que se quedará en el escenario conmigo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Y, como hemos comentado ya, este proyecto ha estado apoyado por el Ayuntamiento de Elche desde el primer momento para esta edición y para cerrar, por tanto, pues, para cerrar este evento contamos con don Carlos González, alcalde de nuestra ciudad de Elche. Así que, Carlos, cuando quieras. Muy buenas tardes a todos y a todas, especialmente a nuestro conseller de Economía Sostenible, Rafael Climen, al presidente de Jovenpa, David Santiago. Gracias, David, por tus palabras. A nuestro diputado provincial, al concejal de promoción económica, que ha trabajado también codo con codo con Jovenpa para la organización de este evento. En primer lugar, tengo que agradeceros que hayáis elegido nuestra ciudad, que hayáis elegido Elche, para organizar la clausura de esta tercera edición de la operación consolida Jovenpa 2020. Para nosotros, sé que lo sabéis, sé que lo sabéis, David, es una auténtica satisfacción acoger este evento. Nos gusta que se organicen eventos de este tipo en la ciudad y, además, nos gusta especialmente que Jovenpa cuente con nosotros que los jóvenes empresarios penséis en Elche a la hora de organizar actividades tan importantes como esta. Y, desde luego, quiero decir con absoluta sinceridad que para mí, como alcalde, supone un inmenso honor tener la posibilidad de compartir la clausura de este evento con todos vosotros y vosotras. Quiero, voy a ser muy breve, pero en primer lugar, quiero felicitaros por el trabajo realizado, fundamentalmente a la hora de organizarlo, pese a las evidentes dificultades y adversidades, estamos convencidos de que habéis hecho un gran esfuerzo para garantizar las máximas condiciones de seguridad de todos los participantes. Es algo que, en un momento como este, es algo que, en un momento como este, tiene una especial importancia. Dicho lo cual, me gustaría, sobre todo, resaltar la importancia que tiene esta tercera edición de la operación consolida. Todos, todas, somos conscientes de la gravedad de la situación por la que atravesamos, la ha definido perfectamente Gerardo Salvador en su intervención, el conseller y tú mismo. Vivimos tiempos dominados por la incertidumbre, donde todas las certezas y paradigmas que hasta ahora modulaban nuestra actuación, como empresas, como individuos y como instituciones, se han desvanecido ante la situación absolutamente inédita generada por la pandemia y por sus consecuencias económicas, sociales y, por supuesto, sanitarias. Hoy se puede decir que la única certeza es la incertidumbre. Y, en un entorno como este, en el que domina la incertidumbre, cobra más sentido que nunca apoyar los procesos de consolidación de las empresas jóvenes de nuestra provincia. Y hacerlo, además, contando, precisamente, con la experiencia, con el saber hacer y con la solvencia de empresas que son auténticos referentes de empresas que están totalmente consolidadas. Por lo tanto, considero, consideramos, una magnífica iniciativa favorecer que las empresas jóvenes cargadas de talento, cargadas de ideas innovadoras, y que ahora se encuentran, en este momento casi terrible, en fase de crecimiento y de consolidación, es realmente importante que reciban el apoyo de empresas que tienen una posición relevante en los mercados y que pueden, están en condiciones de compartir claves y estrategias para conseguir o para favorecer la consolidación empresarial. Porque, se mire como se mire, hoy las empresas, hoy los emprendedores, tenéis más importancia que nunca. Necesitamos empresas, necesitamos empresarios, necesitamos talento empresarial y necesitamos liderazgo empresarial para afrontar esta crisis. Pero, sobre todo, para liderar la que tiene que ser la reconstrucción económica que necesita España, que necesita también la comunidad valenciana y que necesita nuestra ciudad. Y, en ese proceso de reconstrucción, son precisas, desde luego, las grandes empresas, las empresas que están consolidadas, las empresas que están haciéndolo muy bien. Pero, también, las empresas jóvenes, las empresas innovadoras, valientes y disruptivas que tanto tienen que aportar a este proceso. Un proceso que nos tiene que devolver no solo al crecimiento económico y del empleo, que es el primer anhelo que tenemos que tener como empresas y como sociedad, sino que nos tiene que llevar también, a mi modo de ver, por el camino de la sostenibilidad, de la digitalización, de la descarbonización y de la justicia social, como principales parámetros que deben enmarcar la recuperación económica después de la pandemia. Por ello, en un momento como este, complejo como pocos, creo que vuestra iniciativa, creo que la iniciativa de Jovenpa, cobra más sentido que nunca, porque realmente sirve, realmente es útil para contribuir a fortalecer esas empresas jóvenes en crecimiento. Pero, más allá de ello, que ya de por sí creo que es muy importante, más allá de ello, creo que también sirve para lanzar, lo escuchábamos, un mensaje nítido de resiliencia, de determinación, de optimismo inteligente y también de valentía en tiempos difíciles, que son claves esenciales para afrontar los desafíos ante los que todos tenemos que enfrentarnos. Por otra parte, estoy totalmente convencido de que, en este contexto, y habéis hecho referencia a ello, en este contexto, las Administraciones tenemos que ser actores relevantes para favorecer la recuperación económica y social. Por nuestra parte, como Ayuntamiento, estamos trabajando en esa dirección y con esa finalidad, impulsando proyectos que sirvan para generar mejoras de la competitividad y que sirvan también para generar un marco propicio para la innovación y para la atracción de inversión. Y, ante todo, estamos también trabajando, propiciando inversiones que estén dirigidas a paliar la caída sin precedentes que se ha producido de la demanda. Y, en ese sentido, hemos hecho un esfuerzo considerable para apoyar, hemos hecho, estamos haciendo y vamos a seguir haciendo, un esfuerzo considerable para apoyar a los sectores económicos más dañados por las consecuencias de la pandemia. Estamos movilizando nuestros presupuestos para poner en marcha iniciativas, inversiones municipales dirigidas a transformar y a mejorar la ciudad y los servicios públicos y que, al mismo tiempo, sirvan para tirar de la economía y para tirar del empleo. Y queremos, creo que es algo también importante en el contexto en el que estamos, jugar un papel relevante en la gestión de los fondos europeos para la reconstrucción. Consideramos, considero que el plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española que impulsa el Gobierno de España tiene que ser, va a ser un factor clave para la reconstrucción, para la recuperación económica y social. Y, desde luego, nuestro ayuntamiento, nuestra ciudad, queremos estar ahí, queremos tener una participación y una implicación activa con proyectos estratégicos para la ciudad, con el fin de que la suma de esfuerzos, la suma de recursos y la cooperación entre Administraciones y con la empresa privada, esa colaboración público-privada que decía Gerardo Salvador, nos sirva para superar, para poder salir de esta compleja situación. En definitiva, y para finalizar, tengo que decir que, pese a las evidentes dificultades, pese a la complejidad del momento, soy optimista, creo que tenemos las condiciones, tenemos un tejido empresarial, tenemos un territorio, hay un talento en nuestra tierra que nos permite ser optimistas, mirar el futuro con optimismo. Y estoy totalmente convencido de que la suma de los esfuerzos, de vuestros esfuerzos como empresarios, de nuestros esfuerzos como Administraciones, unidas sobre todo al dinamismo y al talento que abunda en esta tierra, nos va a permitir no solo salir de esta crisis, sino que nos va a permitir salir fortalecidos de esta crisis. A cabo, como empecé, felicitándoos por la iniciativa, que nos parece no solo magnífica, sino muy oportuna por el momento en el que se da, y sobre todo deseándoos muchos ánimos a todos los empresarios valientes, empresarios y empresarias valientes, que hacéis frente a la adversidad que estáis tirando del carro, que tenéis valor, que tenéis ganas de que salgamos de esta y que lo estáis haciendo realmente bien, y que estoy seguro que saldremos juntos de esta compleja situación. Muchas gracias. Bien, pues con las palabras del alcalde, hemos escuchado también palabras del conseller y del presidente de Jovenpa Federación. Acaba esta primera parte de Operación Consolida 2020, que les hemos ofrecido desde la página de Facebook Jovenpa Federación. Gracias por habernos acompañado.